sentándome acá. ¿Cuánto hace que están separados? El 6 de enero creo. El 6 de enero se separaron. 6 y 7. ¿Y por qué terminó la relación? Porque te escuchó en varias notas que hicimos, bueno, de hecho saliste por teléfono y dijiste yo tomé la decisión de separarme. Sí, o sea, se habló, se habló. Ahora que cuando volví a Córdoba la semana pasada pudimos hablar un poquito mejor, pues yo después de que tomamos la decisión me fui a España y volví. Y fui estos tres días la semana pasada fue, pudimos hablar un poco mejor, un poco más calmo, como lo necesitábamos. Y yo siento y creo que se terminó el amor. Se terminó el amor. ¿De parte de los dos o de tu parte? De los dos. Yo la veo y escucho y veo las cosas que ella dice y obviamente que dice que no y la entiendo. Tal vez es un poco más difícil asimilarlo para ella por el hecho de uno se va a la cara. No, pero si se hubiera terminado el amor ella lo asimilaría fácil. Yo creo que a ella no se le terminó el amor. Por ahí está enojada, perdóname. Yo creo que eso es el amor de su vida. Igual tampoco te puedes hacer cargo de eso porque uno cuando deja de querer, deja de querer. Pero yo no creo que sea por parte de ella. Lo hablaron íntimamente, claro, lo han hablado. ¿Ella te dijo no te quiero más? No, no. A ver, yo siempre lo aclaré. Lo que hablo yo con mi pareja o mi ex pareja va a morir en mi casa. Si ella después lo quiere hacer en público... En privado sentís que se terminó el amor, más allá de lo que digan públicamente. Pero el ser que no... Disculpame, ¿hay algo que lo determinó? ¿Sentís que hay algo que fue llevando a esto? No, cosas, cosas. Hace siete años estamos juntos. O es un acumulado, siete años. Hace siete años, siete años y medio que estamos juntos. No fue del 6 de enero. Ella no se quería separar. A mí me parece que por ahí podés tener una crisis. En un momento uno dice barbaridades. Pero yo no sé si ella se quería separar. Yo lo siento así. ¿Por qué? Porque se fue a trabajar a Córdoba. No, sí, yo fui el... Ángel, ¿sabes? Yo fui el que le dije... Te pregunto, no sabía. Estábamos juntos en Ecuador y la llamaron y le dije, obvio, yo te banco. La idea, como siempre lo dije, era volver acá a la Argentina a ver si yo podía encontrar algo, ya instalarlo otra vez porque mis últimos años con el fútbol no fueron fácil. Yo tuve más tiempo solo que con ellas. Vos sabés cómo es la vida de la futbolista. Sí, ya lo sé perfecto y te entiendo perfecto y también sé lo que es estar sin club. Te entiendo. ¿Podés contar un poco cómo es eso? ¿Cómo es la vida del futbolista cuando tienen la familia acá? Es difícil. Es muy difícil, es muy difícil, Ángel. La verdad que yo sufrí bastante. Más allá de que tenemos tres hijas hermosas, yo sufrí bastante. Yo pasé casi un año y medio solo de los cuatro años que tienen las Meiji. Porque terminan sufriendo todo. Vos que estás allá, ellas que están acá sin el papá, Cintia que está sin su pareja en este caso. Nosotros nos terminamos cazando, no habíamos ido a Emiratos Árabes, nos terminamos cazando para ir a Turquía y ella estuvo en el baleando y no pudo venir. Yo había firmado dos años ahí y a los seis meses yo no aguanté más. Sí, no son lugares fáciles de estar sin familia. No, la distancia trae distancia. Claro, bueno, son lugares... Yo tengo compañeros que han estado en ciudades, mismo ese año que estaban en Turquía y si no estás con la familia te morís. Sí, sí, por eso los jugadores se cazan rápido. Yo tuve seis meses solo. No, pues si estás en Italia, en España es más llevadero, pero en Turquía sin idioma, mala comida, de idiosincrasia. A mí me explotaba la bomba en el techo de mi casa. ¿Y le pediste en algo? ¿Evaluaron en algún momento que ella se vaya? ¿En ese momento que le estaba yendo muy bien en el bailando para allá? Sí, sí, se evaluó. Ella un montón de veces me dijo que se iba y yo tratando de contenerla, aguantaba, aguantaba, porque también el bailando era semana tras semana, ella podía quedar eliminada. Vos no sos egoísta, es raro, porque generalmente el jugador de fútbol te hace dejar todo. Al principio sí, al principio no te gustaba nada. Al principio me costó aceptar con la persona que yo salía, la exposición que ella tiene. Ustedes quieren la bomba y después la quieren metida dentro de Sotana. Me pasó al principio, no lo voy a mentir, después me relajé, o sea, ella me dio el relajo de sentirme seguro. O sea, nunca me dio motivo de nada. No, es que estaba muerta por vos. Nunca me dio motivo de nada. Nunca se sube con nada de Cintia, esa es la verdad. O sea, tuve que asimilar un proceso de conocerla, de estar junto, de exponerme más yo de lo que era como jugador, a estar con una persona más pública que yo, digamos. Pero después nunca tuve un... Voy por la calle, le piropean, lo puteo, boludeces. Sí, la normal, la normal. ¿Cuál fue la crisis, la crisis que te lleva a este desenlace? Porque la decisión la tomaste vos. Sí. Yo creo que es este año que tuvimos juntos. Ah, mirá qué loco. Estando juntos, no estando separados. Porque primero hablás de la distancia, vos en Emiratos, ella acá bailando, vos pasándola mal. Y fue el primer año que tuvimos un año entero juntos. ¿Por convivencia? ¿La primera vez? Y cosas, sí. Sí, convivencia, cosas que venimos... Arrastrando. Arrastrando, queriendo siempre arreglar, llevando por la familia más que nada. Y bueno, yo creo que llegó el punto de decir hasta acá. ¿Cuánto influyó el tema de tu familia? Que ella se llevaba mal con ellas. Nada. A mí no me modifica eso. Y la relación como padres, es decir, con las chicas, los dos frente a ellas, ¿cómo está? No te entendí. La relación, es decir, vos verlas, encontrarte con las chiquitas, es decir, es generosa, es generoso el encuentro. Y ayer habló con César y dijo que ya me quería poner los días de visita. Las nenas ya saben. Eso es ordenado. Sí, sí, ya saben. El 6 de enero, cuando vos decidís cortar, ¿vos estabas con ella o cortaron por celular? No, no estaba con ella, estaba en Córdoba yo. Había llegado ese día yo. Ah, eso es lo que no tenía claro. ¿Pero ibas decidido o algo? O sea, la charla final fue ahí, en Córdoba, ese día. Sí, no fue la final. Yo creo que la final fue ahora la semana pasada, cuando volví. Cuando fuiste a ver a las nenas. Fui a España, volví, me pasó lo del club y volví ya más tranquilo, habiendo pasado 20 días. Y lo pudimos hablar bien, porque lo hablamos en la cama sentados los dos. Y obviamente que lloramos los dos, nos dimos un abrazo. Siempre hay uno que se quiere separar más que el otro. Sí, obvio. Yo lo que entiendo es que ella dice que es una crisis y vos decís que es una separación definitiva. Sí. Ella te quiere, o sea, por lo que uno la ve. Sí, sí, yo no digo que no. Y yo también siento cosas por ella. Eso no se va a terminar en un mes y medio. ¿Y por qué es tan definitiva? ¿Por qué estás tan tajante? Porque no siento así. ¿No querés estar más con ella, como pareja? Hoy creo que no. ¿Has enamorado de otra persona? ¿Te enamoraste de otra persona o es sincera? No hay tercera en discordia. Nada, ni mío ni ella. Por eso también está bueno ahora venir, decirlo. ¿Lo venís procesando? Porque digo, con las nenas en el medio, tan chiquitas. Yo sé que hicieron mucho esfuerzo los dos. Cintia muchas veces nos decía, cuando vos estabas en la INDE, por ahí ella no podía ir porque no daba con las nenas y qué sé yo. ¿Lo venís pensando mucho? Sí. ¿Y cómo pensás que va a ser tu relación con tus hijas? O sea, yo pienso, ahora Cintia está allá, que está trabajando. No sé, yo estoy seguro. ¿Vos estás acá desocupado? No, no me preocupa, en lo más mínimo, mis hijas. La relación, me imagino. No, no, me preocupa que ella tome un odio hacia mí, que se lo impulque a ellas. Ajá, que te haga difícil verlas. Por ejemplo, vos ahora las podés ver, las fuiste a ver estos días. Ella me dijo que ahora César tiene que ir al fin de semana porque me quiere hacer el régimen de visita. César es el abogado. Ella está enojada y a veces en el primer momento pasa, es muy buena madre, es muy buena madre. No, eso no se duda. Y yo no creo que prive a sus hijas del amor del padre. Porque en realidad uno no tiene que tomar represalias con los hijos porque los chicos son... No, eso no pasa. Vengarse de vos con las chicas sería vengarse de sus hijas. No, eso no pasa.